Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El nuevo proyecto de Xavi la aporta para la próxima temporada va viento en popa. El objetivo es arrasar y ganar todos los títulos la próxima campaña. Y para ello el club ya tiene prácticamente cerrados dos auténticos fichajazos para el próximo verano. Y además vienen totalmente gratis porque se le acaba contrato y no quiere renovar con su todavía club. Son dos cracks que lo han ganado prácticamente todo con su todavía club. Y se trata de nada más y nada menos que del central internacional danés de tan solo 25 años de edad que juega en el Chelsea, Christensen y el defensa polivalente internacional español, Azpilicueta. Los dos jugadores vienen prácticamente libres y gratis y firmarán por nuestro querido Barça a partir del próximo mercado veraniego. Me parece una brutal noticia porque el Barcelona necesita reforzar una de sus posiciones que más flaquea que es la defensa. Y con estos dos fichajazos vamos a ganar otra vez el triplete. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.